Para hablar de la Constitución del 78 y ponerla en cuestión tienes que tener una alternativa. Y hoy por hoy tú sabes que políticamente, en la práctica política, no tienes una alternativa a la Constitución del 78. Perdona, cuanto más consciente haces a la gente de que muchos de los problemas que padecemos es por culpa de ese bodrio legal, más gente habrá dispuesta a desprenderse de esto que nos está destruyendo. Si en cambio dices, tienes la Constitución española todo el día en la boca, como se hace no solamente en el tema catalán, sino en otros muchos temas que están destruyendo España. Estoy harto de escuchar a católicos, supuestos defensores de la vida, que enarbolan la Constitución como el marco de convivencia. Pero ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Si nosotros tenemos aborto porque la Constitución del 78 utilizó una expresión absolutamente ambigua para que no se defendiera la vida del Nasciturus. Y además lo dejó muy claro Gregorio Peces Barba en la tribuna parlamentaria cuando se estaba discutiendo la Constitución y se descojonó de los votarates de la derecha que querían poner todos o personas. Y le dijo él, miren ustedes, desengáñense, desengáñense. La cuestión de la interpretación de las leyes es quién tiene el poder político. Y si el poder político lo tienen los abortistas, va a dar igual que se ponga todos que personas. No sean ustedes imbéciles. Esto lo dijo Gregorio Peces Barba. Y eso lo sabían todos los diputados. Entonces no, Julio, no. Claro que no. A la gente hay que hacerla consciente de la raíz de los males. Porque si nos vamos a las consecuencias, a la gente lo único que hacemos es embarullarla. Que no tenga los conceptos claros. Y pensar que los instrumentos que nos están destruyendo son nuestro instrumento de defensa. Esto es una locura.